La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Señor, hermanos, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, Nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura, que hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. ¡Gracias! 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 A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra. De sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vengan y síganme! Dice el Señor Y los haré pescadores de hombres. ¡Gracias! 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 Jesús los llamó también! ¡Gracias! 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 Hoy es la fiesta del apóstol San Andrés, hermano de San Pedro. San Andrés fue el primer en haber introducido al Señor, a su hermano. Vino después de San Andrés, después de que San Andrés fue invitado a venir a ver. Quizás podamos mirar a San Andrés como modelo para la evangelización. Un modelo de invitar a otros a un diálogo con un encuentro con el Señor. Después de que el Señor invitó a San Andrés, él se había convertido en este modelo. Creo que es muy importante mantener presente que después de haber invitado a San Andrés, el Señor le invitó primero a venir, a venir y ver. Estas palabras pueden verse en el real como las primeras palabras del Ministerio Público de Jesús. Ven, ven y mira. El Señor invita a cada uno de nosotros a ir y sentarse a sus pies y entrar en un diálogo con Él. Y siempre es la iniciativa del Señor. Él es el primero en invitarnos. Nuestra parte es responder a su invitación. Esto es lo que es la fe. La fe es esta invitación del Señor. El Señor envía la invitación y nosotros respondemos en la fe. Eso es lo que es la verdadera fe. Es una respuesta al Dios que se ha revelado. Una vez que respondemos al Señor, todo comienza a lucir distinto. Comenzamos a ver más claramente con los ojos de la fe. El Papa Benedicto XVI dice que el Evangelio según San Juan nos da un importante detalle de la vida de San Andrés. Dice que Andrés había sido un discípulo de Juan Bautista. Y esto nos muestra que fue un hombre que buscaba para compartir en la esperanza de Israel, que quería conocer la palabra del Señor, su presencia. San Andrés estaba bajo la guía de San Juan Bautista. Sabemos que las Escrituras es que San Juan Bautista preparaba el camino del Señor. San Juan Bautista en realidad es el modelo para nosotros, el guía para el Adviento. Escuchamos mucho del profeta Isaías en el Adviento. Este es San Juan Bautista que es el modelo para nosotros para dar el camino para los señores. Podemos decir que San Andrés también porque él fue uno de sus discípulos. Jesús, tras responder a la invitación de Cristo, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue y le dijo a su hermano que habían encontrado al Mesías. Andrés, Andrés fue únicamente porque fue primeramente invitado. Recuerden en el Evangelio, según San Juan dice, vengan y miren. La confesión de Andrés de que había encontrado al Mesías es evidencia de que algo maravilloso le había pasado. Algo increíble cuando Andrés respondió a la invitación del Señor. Estoy seguro de que fue así cuando el Señor invitó a Andrés. Andrés no fue algo así instantáneo, una conversión que diga, tú eres el Señor. No, pero cuando el Señor invitó a Andrés, probablemente hubo este diálogo de uno y otro entre Andrés y el Señor. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llama, cuando Él viene, toca nuestra puerta e inicia la conversación, no es siempre algo instantáneo como conversión. La conversión es un proceso incesante y que en realidad toma el resto de nuestra vida para convertirnos completamente al Señor. Pero en realidad la conversión inicial es el apartarse de quizás la antigua manera de uno de ser y acudir a donde el Señor, seguirle. Y esto es lo que el Señor propone en el Evangelio. Primeramente la invitación que viene y que le sigamos, que le sigamos a Él. Y debemos preguntarnos, ¿y es que eso nos ha sucedido a nosotros? ¿Es que hemos respondido al Señor y su invitación en la fe? ¿Hemos respondido a su invitación, ven y mira? La vida de Andrés cambió con el resultado de la invitación de Cristo. Y luego invita a Él a invitar a su hermano a quien decirle quién había encontrado. Por lo tanto, Él le trajo a donde Jesús. ¿Y es que lo hacemos nosotros con la gente eso? Cuando Andrés fue un modelo para la evangelización, también podemos traer nosotros gente a Jesús. O incluso podemos ser Jesús, que según el segundo concilio Vaticano dice que todo cristiano es otro Jesús. traiendo a otros a Jesús. Lo que se nos pida en nuestro trabajo, en nuestra familia, particularmente en la Navidad y en día de la vida de acción de gracias a la vida familiar. Y, por regreso, invita a Andrés a su hermano para que vea quién ha encontrado. Andrés tiene que haber estado teniendo ganas de que había encontrado al Mesías. Nuevamente, fue uno de los discípulos de San Juan Bautista. Por lo tanto, él tenía esta ansia por ir a donde el Mesías. Y cuando lo encontró, tenía esta misma ansia que tenía San Juan Bautista. Cuando San Juan Bautista encontró al Mesías, por primera vez, ¿cuáles fueron sus palabras? Pues contemplen al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Andrés, por lo tanto, tiene que haber tenido ese mismo tipo de respuesta, esta invitación a otros, al Señor. El Mesías, es muy importante recordar también que el Mesías había encontrado a Andrés. Es la iniciativa del Señor, a pesar de que el Señor invita y dice, ven, antes de esto dice, que dice, ven, es el Señor mismo el que alcanza a Andrés. Y Andrés respondió a la invitación, pero fue el Señor Jesús el que buscó a Jesús primero, y cada uno, él invita a cada uno de nosotros a seguirle y ver primero. La escena del Evangelio del día de hoy, de San Mateo, tiene que haber sucedido después del encuentro inicial que se encuentra en el encuentro inicial. Dice Jesús, ven tras mí, y yo les haré pescadores de hombres, ellos eran de un pequeño pueblo que se llamaba Bestaida, y que hoy día es menos de a una milla del mar de Galilea. Dicen que entonces había un lugar en que el río Jordán entraba en contacto con el lago, con el mar de Galilea, y sería un lugar muy bueno para pescar. Por lo tanto, Bestaida, en realidad quiere decir, traducida la palabra, quiere decir, en lugar de pescar. Por lo tanto, es interesante que incluso el nombre Bestaida no es por coincidencia con el Señor. El Señor utiliza todo pequeño detalle, y utilizó incluso el comercio de ellos para convertirse en parte de nosotros, y cada uno de nosotros los usa, nuestros talentos, lo que nos sentimos apasionados de diseminar el reino de Dios. El Señor utilizó el idioma de una forma en que ellos lo conocían. Jesús les llamó en el medio de sus acciones de tirar la red al agua. San Juan Crisóstomo dice que Jesús les llama mientras que trabajaban en su empleo, para mostrar que el seguirle era preferible a cualquier otra ocupación. Estaban tirando las redes cuando acordaron a su cargo futuro. Así que nos llaman donde quiera que estemos a nosotros. No importa nuestra ocupación, primeramente, nuestro primer llamado es seguir al Señor. Eso es quienes somos como cristianos. Eso forma parte de nuestro ser. Por lo tanto, cuando alguien le pregunta a uno, ¿y qué haces? Con frecuencia decimos, bueno, trabajo en tal y tal lugar. Trabajo en la EWTN. Lo que haces es algo secundario. ¿Qué somos? Somos cristianos y seguimos a Jesús porque Él nos ha invitado y hemos respondido. La invitación para ir tras mí es importante de pensar en ella, en esta invitación. Viene primero. Ven y sígueme. Siéntate a mis pies y aprende de mí. Pasa tiempo conmigo. Y la respuesta es secundaria. Es seguir. Por lo tanto, tenemos que ir primero al Señor, a donde el Señor, entonces seguirle una vez que nos ha enseñado Cristo. No podemos seguirle a no ser que primeramente respondamos a la invitación. Ven, la invitación tanto es para nosotros algo muy personal, muy personal. Va a lucir distinta para cada una. No es algo igual, no. Es para cada uno de nosotros. Sin embargo, al seguir al Señor, va a ser muy distinta para cada uno de nosotros, como lo hizo con San Pedro, San Andrés y cada uno de los apóstoles. Y cada uno de sus discípulos, en los dos mil años de historia que hemos seguido, es Jesús y es distinto. San Gregorio Magno dijo, Pedro y Andrés vieron a Cristo sin milagros. No habían escuchado palabras de la promesa de la recompensa eterna. Sin embargo, en este momento, el Señor se les olvidó lo que parecían poseer y dejaron atrás sus redes. Y les siguieron, no habían visto la multiplicación de los peces, sino que estaban respondiendo a la invitación. Vengan. Y ese tipo de fe nace de un encuentro, un diálogo y un cambio interno. Bueno, Amar Angélica enseñó a la gente una lección muy valiosa sobre Jesús y sus discípulos que pescan. Ella diría, cuando se habla de esto, los discípulos nunca atraparon nada sin Jesús. Nunca. Y sus redes siempre estaban vacías sin Jesús. Con Jesús, los discípulos y sus redes se rompían porque no podían halarlas de tantos peces que tenían. Lo mismo sucede para nosotros. Sin Jesús, nuestra vida está vacía. Nuestra vida no tiene significado. Sin embargo, con Jesús, con Jesús, nuestra vida tiene dirección. Con Jesús, nuestra vida tiene propósito. Con Jesús, nuestra vida tiene significado.